Soñar Saben En menta De los Amar Conmureza y Bondad Que En sueño Posible De confe Con estrella Canción Es de mi Afán Y lo haré de lograr No importa El esfuerzo No importa Elujar Es patria combatir Y milena Senar Defender La virtud Que debe el infierno Estatizar Porque sé Que sin Logros del fiel Otro y noble Idear Por mirar Y al menos Al llegar El instante El final Y será Este mundo Mejor Porque Yo Sin Me Inventar Más Busqué En mi Sueldo Imposible Poder Una Estrella Alcanzar 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 Todo En mi Afán Y lo es Democinar Es No importa Esfuerzo No importa el lugar Es Es Alcanzar A combatir Y milena Será Defender la virtud aunque deba el infierno atisar Porque sé que si no voy a ser fiel A tu propio ideal Olvidar mi alma imparsa al llegar El instante final Quis pegar este mundo mejor Porque yo, si no entirme jamás Busqué en mi sueño imposible Poder una estrella alcanzar Busqué en mi sueño Busqué en mi sueño Busqué en mi sueño